Que me canse del alcohol, que esta noche salga el sol, pero quiere, necesita Nunca sopla el viento, amor, cuando se trata del amor No pensaría que va a darme con las manos vacías por mí No, 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 no pensaría que va a darme con las manos vacías por mí No me acostumo a beber, me afuelo por la fe, es el juego así, de la vida. No me acostumo a beber, me afuelo por la fe, es el juego así, de la vida. Y esto, esto lo hacemos por el amor, por la misión, por la misión.